El papel que Fundación Telefónica juega en educación creo que se puede resumir con tres palabras. Explorar, inspirar y transformar. Comprometéndonos, desarrollando nosotros nuestros propios proyectos educativos. Locos por Ciencia es un proyecto en el que lo que pretendemos es incrementar las vocaciones científico-tecnológicas de los chavos. Locos por Ciencia gira en torno a los monólogos científicos. Gira porque es una gira por distintas ciudades. Hemos visitado Cádiz, hemos visitado Málaga, hemos visitado Madrid, hemos visitado Barcelona, hemos visitado Valladolid y hemos visitado Santander. Por un lado, nosotros hacemos un espectáculo de monólogos científicos con los chavales en los institutos que les anima a conocer cosas de ciencia y también contamos con la colaboración de la segunda pata fundamental del proyecto, que son los profesores, y a los que les ayudamos con formación. Creemos que también le da novedad a este proyecto, cuya tercera pata es un concurso de monólogos científicos, donde muchachos, muchachas pueden participar. Le contábamos que habíamos tenido que presentar un proyecto en clase, un proyecto de un viaje y tal. Entonces se nota muchísimo cómo ella, de otros trabajos que había hecho al trabajo que presentó ayer, había mejorado en expresión, en confianza, en cómo contarlo. Y sabemos que es gracias a su paso por el proyecto. Todos se van al CERN, juntos a visitar el mayor laboratorio del mundo. Preparando los monólogos para este concurso he podido descubrirme más a mí misma. Ha sido una experiencia súper buena, súper alucinante. Que ha merecido mucho la pena, todas las noches sin dormir, buscando información. Y que ha aprendido muchísimas cosas, tanto de ciencia como de la vida. Lo que más me ha gustado y ha sido más divertido, ha sido representarla aquí en la final. ¡Nos vamos a hacer! Todo un lujo y una de las mejores experiencias de mi vida.